La oración puede cambiar nuestro país. Convocatoria Provincial, Granada, oramos por ti. Este sábado 6 de junio nos unimos como iglesia para proclamar unidos que en Dios tenemos esperanza. Te esperamos junto a tu familia. Este sábado 6 de junio, desde las 18 horas, en el Hotel Carmen, en la calle Acera del Darro, número 62, frente al Corte Inglés. Para más información, puedes llamar al teléfono 686-855-989. Granada, oramos por ti.